Eso, muy buenos días, familia. ¿Quieres presumir tu colita? ¿Quieres presumir tu colita o qué? Ahí está, ahí está el pipiripipi. ¿Verdad? Ah, lo que no bailaba, muchachos. Perdón por la cámara, pero ya me le salí, mira. Oigan, el Grupo Cañaveral contestará las cinco preguntas más atrevidas que ustedes les hagan a través de las redes. Así que bueno, vamos a comenzar con muy buen programa, muchachos. ¡Eso es todo!